Un joven de 19 años se extravió en horas de la tarde en la reserva forestal Magallanes. Hasta ahora hay un operativo de búsqueda. Una intensa labor de limpieza se vivió hoy en el sector de la exchipera. Parte del desecho se va a reciclar. Confirma la primera fiesta costumbrista a Chilota en Puerto Natales desde la llegada de la pandemia. Y este sábado se vivió una nueva jornada de adopción de perros en el Parque María Betty. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presenta ITV Noticias Central. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bienvenidos a las noticias regionales que comenzamos en este minuto aquí en ITV Patagonia. Empezamos lamentablemente con una situación muy preocupante. Se trata de una persona que está extraviada desde horas de esta tarde en la reserva forestal Magallanes. En ese lugar hay un equipo de ITV Noticias. Pasamos a establecer un contacto en directo con el periodista Sebastián Álvarez, a quien ya vemos en pantalla, para que nos cuente qué está ocurriendo en ese lugar. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué novedades hay respecto a este caso? Buenas noches, Marcelo, un joven de 19 años. Marcelo, hola, buenas noches. Bueno, saludar a todos los televidentes. Lamentablemente un joven de 19 años se perdió en la reserva Magallanes. A eso de las 3 de la tarde se encienden las alertas, ¿no?, por parte de los familiares. Se da aviso a las policías locales, las cuales ya trabajan en la búsqueda. Personal del GOPE, Fuerzas Especiales, también ONEMI y Ladridos del Sur ya trabajan en la búsqueda del joven en cuestión. Hay que agregar también que hay drones, drones que estarían ayudando, tecnología que estaría ayudando en este caso a la... Que estaría ayudando, bien digo, a la búsqueda de este joven desaparecido. Ya baja el sol, no hay luz del día, ya estamos exactamente a las afueras y vemos a mis espaldas cómo se cerró el paso por parte de carabineros. ¿Por qué? Debido a que se tiene contabilizada a las personas que en este caso están trabajando en la búsqueda del joven de 19 años magallánico que se perdió en la reserva Magallanes. Se esperan más actualizaciones sobre la noticia. De momento sigue los trabajos y es lo que te podemos comentar, es una noticia en desarrollo, Marcelo. Así vemos, Sebastián. Sabemos que se trata de un joven de 19 años que paseaba con su familia y a eso de las 3 de la tarde se produce su extravío dentro de la reserva forestal Magallanes. Vemos que hay un carro policial que está en este momento resguardando el acceso a la reserva. ¿Qué es lo que has visto tú en el rato que has estado por allá respecto a las tareas de búsqueda? Bueno, Marcelo, te comento, desde que llegamos cerraron los pasos. Muy poca gente ha podido ingresar, solamente brigadistas y quienes son los especialistas que están buscando a este joven de 19 años. Sabemos que dentro de la reserva se encuentra parte de su familia que también está acompañada por los brigadistas, por quienes buscan a este joven para dar pronto hallazgo de su paradero. Hasta el momento se desconoce completamente en dónde se encuentra y es por eso que se siguen los trabajos arduos en cuanto a la búsqueda. Lamentablemente el tema de que cae la noche dificulta un poco más el tema del encuentro. Entonces, de momento favorable para la búsqueda sería el tema climático. No hay lluvias, no hay viento, solamente bajan las temperaturas y cae la noche, lamentablemente. Perfecto, muchas gracias Sebastián por el informe desde el sector de la Reserva Forestal Magallanes, donde se está desarrollando esta búsqueda. Esperamos que haya buenos resultados de estas labores. Gracias Sebastián y a José Lanza que está en cámara. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros vamos a ver informaciones en este caso vinculadas a la pandemia porque hubo un total de 191 casos nuevos durante esta jornada. En una semana en la que se ha notado una baja, ¿cierto?, en la cantidad de nuevos contagios, lo que por cierto nos invita, nos insta a todos a mantener todas las conductas que permitan ir bajando aún más estos niveles de contagio. Este sábado 26 de febrero en Magallanes se reportaron 191 casos nuevos de COVID-19. 95 de estos corresponden a Punta Arenas, 25 en Natales, 4 de Porvenir y 4 de Cabo de Hornos. La positividad diaria corresponde a un 21,98%, subiendo a diferencia de los datos arrojados el día de ayer. Pequeñas cifras que se deben tener en cuenta se reflejan en nuestro comportamiento. Los casos totales confirmados este día corresponden a 46.165 personas. Este tema ya está instalado en la salud pública. Tenemos que ser súper conscientes de que es una enfermedad que lo más probable es que todos nos contagiemos en algún momento. Y las medidas yo creo que tienen que ser más domésticas. Claro, a ver, bueno, pienso que debemos seguir cuidándonos. No relajarnos, ¿cierto?, porque nos relajamos y esto tiende a subir. Pero también pienso que existe ahora un alto riesgo ahora que van a comenzar las clases. Está bien que esté bajando porque para el comercio, para nosotros mismos cuidarnos también. Y eso, siempre estar pendiente de cuidarnos, de lavarnos las manos, mascarillas, no dejarnos estar porque si no vamos a volver otra vez a fase 2 y no es la gracia tampoco. Sí, yo creo que nos tenemos que seguir cuidando porque en cualquier momento pueden subir y mucho peor. ¿Qué opinas respecto a esta baja? Yo creo que es bueno porque vamos a pasar una fase más y realmente a mí me gusta entrar al colegio. El llamado es el mismo, seguir cuidándonos y respetar las medidas de seguridad sanitaria, lavado de manos constante, uso de mascarilla desechable, evitar eventos con aglomeración y por supuesto cumplir con la vacunación. Hasta la fecha, 44.621 personas ya se han recuperado de COVID. Los puntos de testeo PCR funcionaron con normalidad. Como punto fijo en el gimnasio de la Confederación de Punta Arenas, los cupos eran limitados. Es por esto que luego de completar los exámenes, cerraron sus puertas, invitando a la comunidad a los test de antígenos del día domingo 27 en el mismo recinto. La siguiente información muestra una actividad, yo diría ejemplar, una organización de voluntarios que se dedicó durante esta jornada a la limpieza del sector de la exchipera, esto al norte de Punta Arenas. Lamentablemente, hay que decirlo, encontraron una tremenda cantidad de basura, de desperdicios. Escombros, lavadoras, neumáticos y todo lo que se pueda imaginar, ese era parte del panorama que los voluntarios del proyecto 500 Magallanes tuvieron que enfrentar en una nueva jornada de limpieza y reciclaje realizada en el sector de las exchiperas. Muy buena jornada, hemos tenido una buena cantidad de voluntarios en relación a lo que se vive semana a semana. Nos dedicamos a limpiar residuos en general, que esos van al vertedero y también lo que son botellas de vidrio, tapas de botellas plásticas y latas de aluminio, eso lo reciclamos. En porcentaje debe ser como un 80% vertedero, un 20% reciclaje, más o menos. El coordinador del proyecto también se refirió a lo que supuso trabajar en este sector de la ciudad. Una labor casi imposible, fueron parte de sus palabras. Sí, o sea, es prácticamente imposible, podría tener que hacer, no sé, 100 jornadas de limpieza para poder ver un cambio grande, porque lamentablemente es un vertedero clandestino por lo que se indica, por lo que se ve, es lamentable. Pero nosotros hacemos lo que podemos y ahí estamos. Finalmente se agradeció la labor de las y los voluntarios que asistieron a esta jornada, además de proyectar una jornada de limpieza en la comuna de Porvenir. Bueno, en Puerto Natales se anuncia para la próxima semana el retorno de la tradicional fiesta costumbrista Chilota. Claro, hay nuevos puestos que fueron construidos para esta actividad, especialmente para ellos, y todo esto a cargo de la agrupación Jesús Nazareno de esa ciudad. Con un curanto festejaron el avance de las obras del Centro Costumbrista Chilote en Puerto Natales. Había motivos para celebrar, porque esta es una obra que estuvo en riesgo. A mediados del año pasado, los trabajos comprometidos por la anterior administración municipal quedaron abandonados a medio camino. Gestiones de las nuevas autoridades comunales salvaron el proyecto. Incluso ya hay fecha para la primera fiesta costumbrista Chilota en los 10 puestos recién construidos. Nosotros ya no habíamos perdido la esperanza que íbamos a hacer esta fiesta costumbrista. Pero gracias a Dios se va a llevar a cabo el 5 y el 6 de marzo, donde va a participar toda la gente que han participado en los años anteriores, porque es una cosa que esperaba la gente. Pero por todo lo que sucedió, había pocas esperanzas. Pero ya de nuevo llegaron las esperanzas y espero que sea una tarde fabulosa, todo en familia, a pesar de todo lo que está pasando en nuestras vidas. Acá tenemos un monto aproximado de 15 a 20 millones de pesos. Nosotros sacamos materialidad de donde pudimos para poder cubrir con esta necesidad. Esto es temporal, esto es para cumplir con la fiesta costumbrista. Y en un futuro nosotros esperamos terminar el proyecto como corresponde y como está proyectado en la planimetría inicialmente. Y es que todavía queda trabajo por hacer para terminar el centro costumbrista Chilote, que sumará más puestos y otras comodidades para tener cada año las mejores fiestas costumbristas. Por lo pronto, la primera actividad ya está programada para los días 5 y 6 de marzo. El próximo fin de semana entonces vuelve la fiesta costumbrista Chilote, una actividad muy tradicional allá en Puerto Natales. Ojalá resulte todo de la mejor forma. Nosotros nos vamos a la pausa, son las 21 horas con 37 minutos en directo, estamos con ustedes. Al regreso les contaremos acerca de los esfuerzos que hacen en la Casa del Samaritano para financiar esa obra. Hoy tuvieron que salir a la calle a hacer una colecta, pero hay distintos mecanismos que permiten a la comunidad apoyar a este hogar para personas de la tercera edad. Ya volvemos. Llegó el verano a Sánchez y Sánchez. En estas vacaciones disfruta el aire libre junto a los que más quieres. Si viajas a Paine o al campo, prepárate de la mejor forma. Tenemos variedad en artículos de camping, accesorios de pesca y todo lo que necesitas para escaparte este fin de semana. Disfruta estos días de sol con Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. San Jorge, líder en servicio automotriz y en venta de neumáticos para el automovilista magallánico. Te espera con las mejores marcas y tecnología de punta en su moderno centro. En neumáticos prefiera Nancán, la mejor relación precio-calidad, con diseños agresivos y rendimiento a toda prueba. Ven a San Jorge y elige tus neumáticos. Búlnes, número 01350, esquina José González. O también encuéntranos en Zona Franca. Servicios Funerarios Proteger. Entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos. También a su alcance, está anticipar su tranquilidad y la de su familia. Comprando de forma anticipada, accede a descuentos, un económico financiamiento directo de largo plazo, con beneficios de desgravamen y cesantía incorporados. Así mañana, o cuando sea, a solo un llamado, habrá un asistente familiar, todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida. Desde muy lejos, traemos lo mejor de las granjas del mundo a tu hogar. Nos preocupamos de cada proceso, con los más altos estándares internacionales. Seleccionamos y envasamos en Magallanes para entregar a todas las familias la mejor calidad y sabor en cada uno de nuestros productos. Desde legumbres, harinas, azúcar, arroz, aceites, conservas de frutas y verduras. Alimentos saludables, ricos y nutritivos. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región, desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl Con sistemas de control de inventario móvil, punto de venta, gestión y bodegaje. Avancis es una empresa magallánica con 15 años de experiencia en el mercado regional. Proporcionando sistemas, soporte local y capacitaciones para usuarios de Zona Franca. Prepara tu nuevo negocio con nosotros. Contáctanos, que junto con nuestro apoyo, te acompañaremos paso a paso. Sistema integrado con Transbank. Personalización de informes y funciones. Capacitación continua, actualizaciones, soporte inmediato, respaldo de datos automático incluido. Con nuestros años de experiencia en Zona Franca. Como proveedor oficial de software, te ayudamos a crecer. Avancis. ITV Patagonia. 25 años. Desde Magallanes, para Magallanes. Chile y el mundo. Seguimos informando. Se realizó durante esta jornada una campaña de adopción de mascotas, adopción de perros, que organizó la municipalidad allá en el Perque María Betty. Pero llamó la atención que en esta oportunidad hubo un invitado bastante especial. Se trataba de Brownie. Hablamos de la mascota del presidente electo, Gabriel Boric, y de su familia, que se ha transformado en un verdadero personaje en redes sociales. Mira. Con sus mejores fotos en la entrada del recinto, negros con manchitas y algunos más sonrientes que otros, esta tarde de sábado se vivió una nueva jornada de adopción en el Parque María Betty de Punta Arenas. La iniciativa de la ilustre Municipalidad de Punta Arenas dio la oportunidad para que las familias se animen a agregar un nuevo miembro en sus hogares. Esta jornada de 18, ya en el canil municipal, en total, con esto y los de allá, son 43 perros que están allá. Obviamente no pudimos traerlos todos por un tema de capacidad, pero eso es más o menos la contingencia de lo que haya, más lo del canil municipal. Un importante número restante de perros que aún busca hogar. La municipalidad seguirá durante el año con estas actividades para brindarle una mejor calidad de vida a los canes. El evento contó con un asistente que por estos meses ha causado furor en las redes sociales. Y no es menor, hablamos de Brownie Boric Font, el primer perro de la República, quien usa sus redes sociales para informar frente a denuncias de maltrato animal y tenencia responsable. Intentamos sacarle unas palabras, pero la emoción no lo dejó hablar. Solamente quería jugar y correr por el parque. En su nombre, uno de sus dueños nos habló sobre el propósito de la cuenta. Esta ya tiene 389 mil seguidores en Instagram. Brownie lo que quiere hacer como primer perro es tratar de informar a todas las personas respecto a ciertas temáticas que tienen más zanjadas, que es tenerse responsable, que es todo un mundo, al adoptar y no comprar, que también es todo un mundo, y también a informar respecto, no sé, por ejemplo, a cómo denunciar maltrato, que fue el último que se sacó con Fundación APLA, que es una fundación que aboga por los animales, y tratar de empezar todas esas temáticas y que sea un canal informativo de Brownie. El llamado es a tener compromiso con estos seres vivos, quienes sufren y sienten al igual que los humanos. La municipalidad trabaja en la incorporación de chips, cumpliendo con los registros y sus vacunas respectivas. Nosotros hasta ahora se han ido tres, se han adoptado, y lo que buscamos es que finalmente nuestros vecinos, el que quiera tener una mascota, entienda que no es un mueble, es un servido que requiere no solamente cariño, sino también responsabilidad para no tener problemas como lo que hemos visto lamentablemente en esta última semana con dos personas que sufrieron mordidas de perro, ¿no es cierto? Y finalmente nadie se hace responsable. Recientemente en relación a este tema, en el Consejo Regional aprobaron la solicitud de tener veterinarios municipales, permitiendo complementar estos servicios. Los requisitos para poder adoptar una mascota son solamente ser mayor de 18 años y contar con su cédula de identidad. Los voluntarios de la Casa del Samaritano salieron durante esta jornada a las calles a solicitar dinero, colaboración a la comunidad, porque claro, hay que mantener esta obra benéfica y las atenciones que se dan a los residentes, que son personas de la tercera edad. Hay problemas para financiar este trabajo, por eso se requiere de la ayuda de la comunidad. Durante esta jornada de sábado, voluntarios de todas las edades se reunieron en la calle Colón con la avenida Bories para realizar una colecta y captación de socios para la Casa del Samaritano. Todo esto para cubrir las necesidades que allí tienen. Bueno, las necesidades actuales es como una casa. Siempre hay gastos, siempre hay que mantener las dependencias y sobre todo el bienestar de los hermanos mayores, cierto, que viven en la casa, que alojan ahí. En este momento hay 28 adultos mayores que están permanentemente, algunos en situación postrados y otros que son autovalentes. Entonces, nosotros como voluntariado San José, siempre hemos estado dispuestos a trabajar para cubrir estas necesidades. De esta manera, la vocera comentó respecto a la actividad realizada en horas de la tarde en el sector céntrico de la ciudad, quien además agradeció a la comunidad. Bueno, nosotros estuvimos en la mañana y durante la tarde haciendo esta actividad, voluntarios recolectando dinero y también estuvimos con un corpóreo que es muy querido, que es el perro Chocolo, entonces que permanentemente también nos ayuda a estas actividades. Así es que agradecer a la comunidad, agradecer a todas las personas que siempre nos han apoyado para ir en ayuda, cierto, de nuestros hermanos mayores. Si quieres unirte al voluntariado, puedes contactarte con los miembros de la Casa del Samaritano a través de sus diferentes redes sociales como Instagram, Facebook y su página web. A ver, con bastante éxito se ha desarrollado en los últimos fines de semana, esto más o menos desde noviembre, la feria campesina, el mercado campesino, así es, en las independencias de Azogama. Pues bien, este punto de venta de verduras, de frutas regionales frescas, llega a su fin, pero, atención, va a continuar en otro espacio. Esta mañana de sábado llegaron a dependencias de Azogama diversos puntarenenses, buscando como ya todos los fines de semana los productos más frescos de la región. Hacía falta este mercado campesino, porque ellos tienen cosas muy diferentes que mostrar, que lo que se ve en supermercados, que es lo que atrae a la gente. Por ejemplo, hay albahaca fresca con ese olor rico, hay plantas medicinales frescas de acá de la zona con alto poder medicinal, hay flores, hay arbustos para los jardines, en fin, cosas que no hay en otro y que son producto de nuestra región. Se agradece, se agradece. Lo primero que creo que tenemos que dar es gracias a los productores por querer en esta oportunidad, a la clientela que, como ustedes ven, ya se hizo habitual para nosotros tener clientela semanal. Así que gracias a los magallánicos una vez más y por entender que esta propuesta era distinta. Ya no íbamos a rotar de lugar en lugar, íbamos a estar en un lugar fijo. Desde las afueras se podía percibir el olor de las plantas, vegetales y frutas. La calidad y pureza de los productos, uno de sus principales atractivos. Llamativo a la vista por sus colores y tamaños. Hay algunos magallánicos que acuden todos los fines de semana. Es mejor que comprar fresco, directo. ¿Ya frecuente, clienta regular? Sí. ¿Viene seguido? Sí, cuando me levanto temprano. Te sirve mucho más sin desmerecer lo que viene del supermercado, obviamente, pero en sabor no hay comparación. Aparte de que acá no están en una cámara de frío para que esté más tiempo, dure más en el supermercado. Que tú lo ves fresco, lo compras, pero ya a los dos días no te sirve, la verdad. Entonces, por eso prefiero esto. La variedad, plantas, frutas, verduras y el esfuerzo de la gente es espectacular. ¿La gente regular? Sí. Somos regulares para comprar. Hay de todo. Así que hay que cooperar con todos. Yo vengo siempre porque hay muchas opciones acá para poder comprar lo que es nuestro, que es regional, ¿cierto? Sobre todo verduras y algunas cositas que se hacen con cosas de acá. Empanadas de Ruy Barbo, por ejemplo. El mercado campesino hoy vivió su último día en Azogama. Último día en el lugar, pero no de su existencia. Prontamente se trasladarán a dependencias de Zona Franca. Allí podrá encontrar nuevamente sus productos todos los fines de semana. Acercamiento a las familias magallánicas que por estos últimos tres meses han podido disfrutar de la experiencia de la feria. Productos 100% orgánicos y lo más importante, cosechados por ellos mismos. Y en la escuela de Río Seco terminaron hoy las actividades de verano que organizó la Municipalidad de Punta Arenas, particularmente para los más chicos, pero en realidad para toda la familia. Con diferentes actividades didácticas, cuentacuentos y cortometrajes sobre la historia de nuestra ciudad, finalizaron las actividades de verano organizadas por la Municipalidad de Punta Arenas en el Colegio El Bajeda Gómez de Río Seco. Comenzamos con muchas actividades para este verano 2022. Lamentablemente, como ustedes saben, cambiamos de fase lo que significó suspender muchas de ellas en la mitad del verano. Por tanto, hoy estamos concluyendo lo que comenzamos en Archivélago de Chiloé. Y hoy terminamos en el lado norte, en la escuela de Río Seco, para que todos los vecinos, ya comenzamos desde temprano con los más niñitos, con cortometrajes muy bonitos sobre nuestra ciudad, hecho por magallánicos. También cuentacuentos, que es una linda experiencia pensando en los más chicos. Finalmente, la actividad concluyó en horas de la tarde con una jornada de Zumba para las personas adultas que también participaron. Ya vamos a nuestra segunda pausa en esta emisión de las noticias. Volvemos de inmediato con el comentario religioso y la lectura del Evangelio. El descanso que necesitas lo encuentras en Sánchez y Sánchez. Estas vacaciones, relájate y disfruta los nuevos modelos en sofás y sitiales que tenemos para ti. ¿Quieres renovar tu pieza? Que tus noches sean más placenteras con nuestra variedad de camas y colchones. Tus días de descanso, disfrútalos con Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Gracias por ver el video. En Distribuidora Tío Rico encontrarás todo lo que necesitas para endulzar tu día. Disfruta junto a tu familia y amigos, exquisitos chocolates, alfajores, galletas y una amplia gama de golosinas. En nuestro local podrás encontrar todo lo que necesitas para pasar ese día tan especial con nuestro inconfundible sello y los mejores precios. Contamos con todas las medidas sanitarias que hoy se requieren para el cuidado de nuestros clientes y trabajadores. Visítanos en nuestras dos direcciones, José Noqueira 1177 y en Armando Sangüesa 1255, donde también aquí podrás encontrar alimento para tu mascota. Óptica y Centro Visual UV Optic. Desde siempre con la tecnología más avanzada. 21 años en la región. Ofrecemos una amplia variedad de lentes ópticos, lentes de sol, contactología avanzada, cristales de máxima calidad, junto con asesoría según las necesidades de cada cliente para que tenga la mejor experiencia visual. Hoy contamos con un escáner para ojos, el cual nos permite ofrecer cristales con inteligencia biométrica para obtener anteojos construidos para garantizar que disfrutes de la visión más nítida posible. Visítenos en nuestras redes sociales. UV Optic, tu óptica de confianza. UV Optic, tu óptica de confianza. UV Optic, tu óptica. UV Optic, tu óptica de confianza. UV Optic, tu óptica de confianza. UV Optic, tu óptica de confianza. Farms, tu óptica de confianza. Vale, ya le damos la bienvenida a nuestro estudio a Héctor Oyarzo, laico de la Iglesia Católica, para la lectura del Evangelio y el comentario religioso. Muy buenas noches, Héctor, bienvenido. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas noches. Buenas noches, amables televidentes, estimadas amigas, amigos, hermanas y hermanos en Cristo. Paz y bien para cada uno de ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús le hizo también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? ¿Por qué? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimadas amigas, estimados amigos, el Evangelio de Lucas que acabamos de escuchar, pone a cada uno de nosotros, los creyentes, ante las exigencias del seguimiento y la fe en Jesucristo. La invitación es a vivir en forma radical por el proyecto del reino. El Evangelio de hoy está lleno de pequeños mensajes que nos ayudan a repensar toda nuestra existencia a la luz de lo que Jesús nos dice. El discípulo no es superior al maestro. No miren la paja en el ojo ajeno si tienen una viga en el suyo. Busquen ser comprensivos, atentos, no vivir con los ojos cerrados como un ciego que quiere conducir a otro ciego. Por eso, toda la vida del cristiano ha de tener una mirada de caridad desde el amor. La vida del cristiano tiene que ser siempre una ayuda permanente al que está a nuestro lado. El juicio a veces rompe relaciones y quiebra todo lo que puede ser la alegría de la vida. El contexto del Evangelio de hoy va dirigido a los animadores de agrupaciones, a los animadores de comunidades, donde algunos, quizás muchos, se consideran dueños de la verdad, se creen superiores a otros, pero suelen ser guías ciegos. Querer guiar a los demás a partir de nosotros mismos, digo, es hacerlos caer en nuestros propios errores y deficiencias. El Evangelio de hoy nos invita a un simple examen de nuestra vida. Todos estamos más proclives a descubrir los defectos de los demás más fácilmente que los nuestros, ¿no es verdad? Nos gusta guiar y corregir a la gente. Claro, pensamos que eso entrega un poco de estatus, ¿sí o no? Claro, pero esto significa, por supuesto, que somos rápidos para ver los defectos de los otros. Y yo me pregunto, ¿cuánto de nuestra conversación cotidiana está focalizada en las falencias de las figuras públicas o de aquellos cercanos a nosotros? Muchas veces las conversaciones a las cuales hablamos con otros siempre está en buscar o encontrar o ver defectos, ver lo negativo, en vez de valorar lo que es concreto, cierto y positivo. Amigas, amigos, luego de haber reflexionado brevemente algo del Evangelio, quiero informarles que el próximo miércoles 2 de marzo es el miércoles de cenizas. Habrá una sola celebración eucarística ese día a las 19 horas en la Catedral. Y con eso se comienza también la cuaresma en este año. Amigas, amigos, muchas gracias por su atención. Si Dios permite, nos encontramos el próximo sábado. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces. Ay, buenas noches. Hasta el próximo fin de semana, ¿cierto? Nosotros vamos a la pausa. Espérenos ya para la despedida de este programa de noticias. Disfruta estos días de sol con Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. San Jorge, líder en servicio automotriz y en venta de neumáticos para el automovilista magallánico. Te espera con las mejores marcas y tecnología de punta en su moderno centro. En neumáticos prefiera Nancan, la mejor relación precio-calidad, con diseños agresivos y rendimiento a toda prueba. Ven a San Jorge y elige tus neumáticos. Búlnes, número 01350, esquina José González. O también encuéntranos en Zona Franca. Servicios Funerarios Proteger. Entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos. También a su alcance está anticipar su tranquilidad y la de su familia. Comprando de forma anticipada, accede a descuentos, un económico financiamiento directo de largo plazo, con beneficios de desgravamen y sesantía incorporados. Y si mañana, o cuando sea, a solo un llamado, habrá un asistente familiar, todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida. ITV Patagonia, 25 años, desde Magallanes, para Magallanes, Chile y el mundo. Un poquito más de las 22 horas y despedimos la revisión de las noticias de esta jornada, este día sábado. Esperando, por cierto, que mañana haya buenas noticias y novedades positivas en la búsqueda de este joven de 19 años que está extraviado allá en la reserva forestal. Se perdió eso a las 15 horas mientras paseaba con su familia. Vamos a ver mañana qué ocurre con ese caso. Nos despedimos con imágenes que captamos en el Parque María Veeti. Las revisamos de inmediato con una jornada de adopción de mascotas, de perros, que organizó la Municipalidad de Punta Arenas y que atrajo a gran cantidad de personas. Varias mascotas se fueron, de hecho, adoptadas a sus nuevos hogares. Se promueve la tenencia responsable, el cuidado de estos animalitos. Y además participó en esta ocasión la mascota del presidente electo, Gabriel Boric, y de su familia. Brownie, quien es un perrito que se ha vuelto bastante famoso con sus cuentas en redes sociales. ¿Quién maneja las cuentas de Brownie? Eso ha sido un misterio. Eso sí, ahí lo tenemos en pantalla. Nos vamos, que tengan todos muy buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentaron ITV, Noticias Central.